Se ha liberado y ya está disponible la nueva actualización para Windows 11, la Will 22000.120 y estas son todas, pero todas, sus novedades, así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers que no te las debes de perder por nada del mundo y justamente en este mes de agosto tienen excelentes ofertas así es que los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y también en el comentario fijado puedes adquirir cualquiera de las licencias de Windows sin duda totalmente excelente aplicando el código de descuento exclusivo así es que dicho esto vamos a comenzar y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias vamos a pasar directamente ya al grano con las novedades porque se ha liberado la Will 22000.120 para Windows 11 obviamente también les tengo una excelente recomendación pues ya, tal cual, ya está disponible esta nueva actualización para los usuarios de los canales Dead y también del programa Beta, del programa Insider esta es la quinta actualización acumulativa para Windows 11 RTM Endless Will 22000 que viene con varias mejoras de calidad pero no hay nuevas características ni mejoras significativas, habría que destacar que si buscas ya esta actualización ahí está directamente ya el parche, el KB55188 directamente una actualización de seguridad también de Defender que se descargará automáticamente, cuando tocas ahí el botón de buscar actualizaciones Windows 11 la KB55188 viene con mejoras para usuarios de escritorio Microsoft ha actualizado el botón derecho del ratón básicamente el menú contextual del explorador de archivos para los usuarios del mouse, el menú contextual del botón derecho del ratón de Windows 11 se siente demasiado grande en el escritorio pero Microsoft finalmente lo ha abordado tras el lanzamiento de esta actualización además Microsoft está mejorando el botón llamado nuevo en el comando del explorador de archivos al integrar un menú desplegable esto permitirá a los usuarios ver todas las opciones en un listado en lugar de una lista anidada así es que es uno de los cambios también que tiene vamos a hablar también de otras mejoras que tiene por ejemplo, ya sabemos que ahí contamos con el panel de widgets que básicamente es el grupo de pestañas y aplicaciones totalmente accesibles directamente desde la barra de tareas bueno, pues con esta build a 22.120 se ha presentado un nuevo widget de familia para usuarios de Windows 11 y este nuevo widget familiar funciona con la cuenta de Microsoft y está disponible en todos los idiomas y regiones una vez anclado al menú de widgets puedes ayudar a ver directamente la actividad reciente del grupo familiar de Microsoft y Microsoft que está implementando credenciales de notificación para el icono de chat en la barra de tareas y esto permitirá a los usuarios ver las alertas no leídas directamente desde la barra de tareas y también Microsoft ha realizado mejoras en el botón de cierre en las ventanas de vista previa ahí mismo en la barra de tareas así es que es sin duda también algo que se agradece demasiado y bueno, por ahí son demasiado el listado de correcciones así es que es muy pero muy tremendo no creo que me encalce a decir todo de manera rápida y agilizada pero te voy a estar dejando el post oficial de Microsoft sin duda se volaron la barda porque ahí enmarcaron prácticamente a todo y también pues obviamente el blog de Windows donde publicaron mejoras todas las correcciones básicamente de la compilación 22.120 la KB55188 pero el listado de mejoras que para mi gusto son las que ahora sí sería un poco más relevantes es que Microsoft ha mejorado lo que es el espaciado y los tamaños de las miniaturas dentro de la altad, vista de tareas y ayuda de instantánea el explorador de archivos ahora mostrará una barra de desplazamiento actualizada cuando esté en el modo oscuro Microsoft ha solucionado un error de pérdida de memoria que estaba afectando al explorador de archivos la barra de comandos del explorador se ha actualizado para reducir el uso de recursos y también se ha solucionado bloqueos en el explorador y el menú contextual ya no parpadeará ni se recortará en el lateral se han resuelto los problemas de la barra de desplazamiento y los botones de opciones del explorador ahora aparecen resaltados cuando están en el estado seleccionado y Microsoft ha solucionado un problema que afectaba los cuadros de diálogo de funcionamiento de archivos así es que ya puedes localizar, poder instalar la KB55188 ya sabes configuración Windows, actualización de Windows ahí clic en buscar actualizaciones así es que el parche comenzará a descargarse automáticamente clic en reiniciar y de esta manera ya tienes instalado lo que es esta nueva update como he dicho para los de Canal Dead para los de Canal Beta del programa de Windows Insider así es que ahí lo tendríamos Microsoft Store también está recibiendo una actualización con varias mejoras de calidad así es que estaría ya prácticamente también recibiendo el soporte ahí con esta nueva update así es que también hay que destacar que hay ciertos problemas conocidos en esta build por ejemplo que Windows Search no detecta los textos introducidos por el usuario el sistema y la terminal de Windows no aparecen en la lista al hacer clic en el botón derecho del botón de Windows más la X la barra de tareas puede parpadear a veces es posible que las búsquedas recientes no aparezcan al pasar el cursor sobre el icono de búsquedas en la barra la barra de tareas se bloquea en Windows Sandbox y los widgets de Windows aparecen en blanco para algunos usuarios así es que sin duda déjame decirte que si pensabas que únicamente son correcciones déjame decirte que estás en un tremendo error porque también hay demasiados errores en esta nueva compilación es un clásico así es que ahí está directamente para que ya vayas con todo a actualizar y ahora sí déjame decirte que ya estamos arrancando con todo ahí el mes de agosto y que más pues obviamente que ya los de CDKOSPER se vienen preparados para todos ustedes excelentes licencias que debes de contar con ellas para tener un sistema totalmente muy fiable totalmente activado un Windows 11 prioritario pero también un Windows 10 que lo tengas bien preparado para llegar y recibir lo que es tu futuro nuevo sistema de Windows 11 así es que sin duda excelentes licencias ya directamente puedes adquirir lo que es Windows 10 Pro la clave OEM ojo aún no están aquí las de Windows 11 porque sabemos que está a modo Insider pero cuando ya se ha liberado en la versión final obviamente ya los de CDKOSPER ya me han comentado que colocarán acá Windows 11 la clave global así es que de momento por eso está a una de Windows 10 Pro y bueno obviamente directamente le vas a dar aquí en adquirir te registras porque esto es muy básico pero sin duda sensacional ahí porque todo esto se lleva a cabo desde el User Center vamos a darle aquí en adquirir ahora y lo que es el código de descuento exclusivo SMTS20 el cual siempre lo encuentras abajo en la descripción y directamente 15.70 que ojo es tu clase de precios y bien podrías decir está demasiado caro está demasiado excesivo déjame decirte amigo mío que no sabes prácticamente nada porque las eBay u otras claves otras licencias que te encuentres en otras tiendas virtuales déjame decirte que son totalmente reciclables y obviamente solamente te duran algunos meses estas son totalmente duraderas no tienen como tal una fecha de límite y directamente le das aquí en adquirir ahora seleccionas lo que es Paypal como ya hemos registrado aquí en CDCoffer pues todo lo llevamos desde el User Center le damos aquí en pagar ahora y aquí en tu User Center pues se despliegan lo que es tu orden de compra lo que es tu licencia que has adquirido Windows 10 Pro la clave o en la clave global 32 y 64 bits de este modo aquí ya estará apareciendo lo que es tu licencia únicamente tú la puedes ver eso es muy claro y directamente la debes de copiar para llevarla ya sabes a dónde a configuración en actualización y seguridad en la parte de activación reemplazar la antigua que tengas por una original acá de esta manera y de este modo ya reiniciar tu PC para que sí claro que sí amigo mío tengas un Windows 10 ya ahí posteriormente obtener un Windows 11 que sea totalmente activado es importantísimo realizar este proceso si es que quieres obtener el Windows 11 si has cumplido obviamente y previamente los requisitos pero es importantísimo para que no te salte ninguna clase de leyenda de que tu Windows 10 es totalmente fake totalmente corrupto así es que lo más recomendable es adquirir lo que es una licencia con mis amigos de ya sabes de CDK Offer así es que ahí puedes adquirir Windows 7 Windows 8.1 también Windows Server también Windows 10 para dos PC y bueno obviamente Vision Project así es que ya lo sabes Office la versión 2019 con Windows 10 y sin duda excelentes licencias y excelentes juegos de Steam Origins Xbox Play PlayStation PC prácticamente encuentras todo aquí en tu tienda favorita CDK Offer así es que me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video Master Tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!